Informativo Vida TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del concejal Luis Aponte, con quien teníamos bastante tiempo sin conversar, pero de verdad que es propicio este momento por varios temas. Uno, bueno, para conocer cómo va la agenda legislativa del municipio Carrizal. Estamos en el preludio de un proceso electoral muy importante para el país. Y bueno, hablar un poquito acerca también de los operativos que se están llevando a cabo de vacunación y otros temas de gran interés. Luis, como siempre, un placer saludarte, tenerte acá con nosotros. Tú eres un buen amigo de esta casa. Y bueno, queremos darte la bienvenida. Bueno, gracias, Daisy, por esta invitación a la entrevista. Tu prestigioso programa, siempre visto en los altos mirandinos. Y bueno, aquí estamos pues para escuchar de usted o las preguntas que usted no quiera. Así es, bueno, también queremos agradecer a nuestra queridísima colega y además comadre, Lourdes Navas, quien nos hizo la coordinación para esta entrevista. Y bueno, primero nos gustaría que nos comentes acerca de cómo ustedes han lidiado con el tema de la pandemia, porque sabemos que no ha sido fácil para todos los venezolanos, para todas las personas en el mundo, pero ustedes que tienen que llevar una agenda legislativa, ¿cómo lo han podido desarrollar en el marco de la pandemia? Más que tú tienes precisamente la presidencia del Consejo Municipal. Sí, sí, bueno, ha sido un poco difícil, ¿no? Y bajo todas las medidas de bioseguridad, nosotros en el Consejo Municipal hemos llevado una agenda legislativa con el 7x7. Siempre esperamos pues el lineamiento prácticamente de nuestro presidente Nicolás Maduro. Cuando los días domingos él dice de qué forma, pues, va cada semana. Una es la radical y la otra es flexible. Y es cuando ya en el Consejo Municipal nosotros nos adaptamos a eso. En las semanas radicales nosotros vamos todos los días, ¿no? Igualmente. Pero el personal nuestro lo rotamos, pues, para que no se expongan ante esta terrible pandemia, porque ha azotado al mundo y que Venezuela no se escapa de esto. Pues, pues, a pesar de que nosotros hemos tenido un proceso de bioseguridad, de verdad, desde el primer momento. ¿En el Consejo se han enfermado COVID? ¿Hay personas que les ha dado ya? Se presentó con una directora nuestra, le dio COVID, ella estuvo aislada, se hizo su tratamiento y ya está bien, pues. Y otro personal fue una de las concejales nuestras que tuvo una sospecha de COVID, pero realmente no fue así. Salió negativa después, luego, después que le hicieron la prueba. Pero para hacer la cámara, ¿sí la hacen cuando la tienen que hacer presencial, cuando es libre? Sí, sí, porque nosotros también hemos hecho sesiones de cámara vía Zoom. Ah, ok. Y también sesiones de cámaras presenciales. Cuando son semanas radicales, la hacemos vía Zoom y a veces presenciales. Ya la estamos haciendo presencial. Y, bueno, hemos tenido ese cuidado con la bioseguridad. ¿Han tenido que restringir la cantidad de temas por esos efectos? Sí, hemos tenido que restringir la cantidad de temas. Recuerda que la discusión de la ordenanza tiene que ser en las comunidades, con Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, para el debate de la ordenanza. Sin embargo, implantamos el vía Zoom y pasamos las ordenanzas, en algunos casos, a las distintas organizaciones interesadas en cualquier tipo de ordenanza. Y los días no radicales, hacemos nuestras sesiones de cámara, bajo toda la medida de bioseguridad, con separaciones y los líquidos que se echan para contrarrestar un poco. Y también los tapabocas que nunca dejamos de utilizar. Ok, en el caso del trabajo legislativo, ¿cuáles son los aspectos que han considerado prioritarios las reformas, las ordenanzas que ustedes han venido trabajando? Sí, bueno, nosotros el año pasado hicimos alrededor de 19 ordenanzas, donde se llevaron a cabo varias ordenanzas importantes. Una de esas que llamó mucho la atención y tuvo la presencia de los aborígenes en nuestro municipio fue justamente esa de representación de los aborígenes. O sea, una ordenanza preparada para que tengan participación o aborígenes en nuestro municipio. Tanto participación en el Consejo Municipal como en la misma alcaldía se llevó a cabo. Una de las que llamó mucho la atención. La ordenanza del aseo municipal, la ordenanza de participación ciudadana, ordenanza de este año, estamos con la ordenanza, hasta el momento, la reforma sobre el turismo y recreación en el municipio Carrizal, la ordenanza de participación protagónica del pueblo en gestión municipal y la ordenanza sobre la promoción salud, calidad de vida en nuestro municipio. Bueno, mira, esa última ordenanza es muy pertinente en el marco de la pandemia. Sabemos que ya están haciendo operativos de vacunación, llamando a la tercera edad. Hay mucha preocupación de ciertas personas que no les ha llegado el mensaje que si solamente es por el carnet de la patria, el que no tenga el carnet de la patria no es llamado, no saben las personas que están en esas circunstancias cómo hacer. Me gustaría que nos comente desde el Consejo Municipal cómo van ustedes, si pueden coadyuvar a que eso funcione. Sí, sí, en estos momentos, bueno, tenemos al concejal Yendra Alcalá dirigiendo directamente en el ambulatorio del municipio Carrizal, que queda en el casco, el Carmen Rendiles, donde bajo el listado que envía el carnet de la patria con las personas vulnerables, principalmente la de la tercera edad y las personas que tienen alguna patología de salud, son los primeros que están siendo vacunados en estos momentos. De esa manera que se está llevando. O sea, solamente por el carnet de la patria. Sí, por el carnet de la patria hasta los momentos. ¿Y los que no tengan el carnet de la patria? No, también van a ser llamados. Todos están registrados, todos están registrados para ser llamados a la vacunación. También hay preocupación que si no hay suficiente vacuna. Recuerde que nosotros tenemos una organización dentro de las comunidades, como son los jefes de comunidades, jefes de calle, todos ellos tienen una data de las personas de la tercera edad, las personas vulnerables en todo el municipio Carrizal. Y en toda Venezuela está esa organización. Y todas esas personas van a ser llamadas poco a poco. Sí van a llegar la vacuna en su momento. De hecho, ya el presidente dijo que se iba a vacunar en nuestro país el 70% de la población. Viene una avanzada para vacunar al 70% de la población. Y se está avanzando. En nuestro municipio van alrededor de 5.000, 5.500 personas ya vacunadas. ¿Quiere decir que, por ejemplo, si hay alguna persona que tiene una preocupación, debe ir con un vecino que tengan en la organización vecinal? Sí, también. ¿Esos son los que van a ayudar a eso? Por medio de la jefe de comunidades. Porque me imagino que solamente Allende de Alcalá no se dará abasto para todo el mundo. No, no, por supuesto que no. Van bajo esa organización y presentarán también en su momento. De hecho, nosotros el Consejo Municipal y la misma Alcaldía tienen que ir preparando el listado, como lo pidió la primera autoridad también, el listado para tener pendiente el momento para vacunar a los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía y del Consejo Municipal. ¿Todavía están en ese proceso? Estamos en ese proceso, sí. Algunos se han vacunado porque han salido por el carnet de la patria y otros no, pero estamos en eso. Bueno, eso es algo muy importante y yo creo que es vital, dadas las circunstancias de la pandemia y lo que eso significa para cada ser humano, la vida de las personas. Claro, es una preocupación. Mira, déjame decirte que desde que llegó la pandemia, yo, bueno, gracias a Dios y la Virgen, pues me he mantenido sano dentro de todo y le pido a Dios que continúe yo con esta sanidad. Yo he bajado todos los días a hacer mi trabajo legislativo y mi trabajo social en el municipio. Y bueno, ahí estamos y necesitamos ser vacunados también, pues. Y pronto, bueno, vamos a eso. Eso esperemos, que todos tengamos la oportunidad, ¿verdad? De hacer esa, de recibir esa vacuna y de salir adelante, pues, airosos de esta pandemia. Sí, porque es una preocupación para todos. Para todas las familias, para todas las familias. Y cuando nos llegan, nosotros nos llegan, hay personas que ameritan ser vacunadas y no han salido, porque sí hay algunos, pues. Yo tengo una prima en mi comunidad, José Manuel Álvarez, que ya tiene 73 años, tiene una patología de, este... Y no le ha mandado el mensaje. No le ha mandado el mensaje, pero en cualquier momento yo sé que ella sale, ya reportamos también ante la sala situacional y probablemente va a ser llamada. A mí lo que me preocupa de todo esto es que hay personas que no tienen necesariamente que estar en el carnet de la patria. Claro, claro. Que se ha percibido como un, digamos, como un aspecto político, aunque sea social también. Pero hay personas que tienen reticencia con eso y que quieren ser vacunadas. Sí, sí. Eso es preocupante. Sí, sí. No, no, claro que sí. De hecho, hay personas que están saliendo y han ido y no se les ha suministrado la vacuna, porque todo va de acuerdo a la cantidad que vaya llegando y con toda la medida de bioseguridad. Todos los días están vacunando, hasta los domingos, en Carrizal. Sí, sí. Cuando llegan las vacunas, están... ¿Cuándo están llegando las vacunas? Ya, bueno, ahorita en este momento estaban vacunando unas personas en el Carmen Rendil. Quedó de que iba a llegar un lote este viernes, ya debe estar llegando. Una preguntita, las personas que ya se vacunaron, ya tienen la primera dosis. Tienen asegurada la segunda. Están garantizadas la segunda. Están garantizadas la segunda para... Para la fecha que colocan ahí en el papelito que se suministra. Probablemente se vacunó una cantidad muy alta en ese día y van corriendo. Yo creo que eso tiene una duración de dos, tres meses también. O sea, de 60 días, algo así. O sea, que no tiene que ser exactamente ese día. No, no tiene que ser exactamente ese día. Es decir, la persona no puede ir, puede ir otro día también. Eso tiene un margen. No hay problema para colocarse la segunda dosis. Qué bueno. Mira, y también hemos podido observar que tienen ustedes un trabajo social en el Consejo Municipal. A través de una dotación de medicamentos. Sí, sí. Háblanos de esa parte. Sabemos que los medicamentos están tan caros. Sí. Hay tantas personas que tienen problemas de salud crónicos. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo con ese programa? Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros en el Consejo Municipal tenemos una partida para donaciones a terceros. La tiene cada concejal. La tenemos ahí en la presidencia de la Cámara Municipal. Sin embargo, nosotros tenemos enlaces con el ambulatorio de Carrizal, con los CDI y con la maternidad. Donde también hacemos solicitudes con los récites y los informes médicos de cada persona que nos llega con esa necesidad. Y nosotros se la suministramos bajo esa modalidad. Pero nosotros también tenemos crédito en una farmacia por el Consejo Municipal. Donde atacamos directamente a veces sin mucho burocratismo. Sin mucho burocratismo. Atacamos la necesidad. ¿Es un aspecto fundamental para ustedes la dotación de medicamentos? ¿Hay mucha gente necesitada que busca? Sí, hay mucha gente que busca ese apoyo. Tanto en la alcaldía como en el Consejo Municipal. Y se le presta el apoyo. ¿Y cómo han lidiado con el tema de la inflación? Sí, no es fácil. Que los presupuestos no dan por el tema de la inflación. Sí. Me gustaría que habláramos de este tema y otros de gran interés. Es como, por ejemplo, cómo están los empleados del Consejo Municipal. Que siempre son como que están muy a la espera y a la expectativa. Con respecto a los salarios y a los beneficios de la ley. En la próxima parte vamos a hablar de este y otros temas con nuestro invitado, el concejal Luis Aponte. Continuamos, amigas y amigos. Estamos conversando con el presidente del Consejo Municipal de Carrizal, el concejal Luis Aponte. Quedamos para conversar con Luis acerca del tema presupuestario y el tema de la inflación. Que es algo que en todos los hogares, los negocios y las instituciones de Venezuela tenemos que considerar una realidad terrible, por cierto. Sí, sí, sí. No escapamos de eso. Nosotros en el Consejo Municipal, recuerda que cada año en octubre ya empieza a prepararse por el plan de presupuesto anual. De la alcaldía y del Consejo Municipal. Y uno lo proyecta, pues. Por lo menos el año pasado fue una proyección de 1.500 bolívares el dólar. Cuando estaba más o menos en 700 y tanto. Lo proyectamos el doble. Y ya ahorita estamos a el primer semestre. O sea, ya está en raspado, ya está en rojo. Y sí, ya lo tenemos en 3 millones y tanto. 3 millones y 100 y tanto. ¿Eso no lo pueden anclar a algún tipo, por ejemplo, al dólar o los cambios del banco? No, eso se hace en bolívares. Se hace en bolívares y, bueno, se proyecta. Claro, tú lo haces en bolívares, pero proyectándolo en dólar. Y, bueno, fíjate tú, ya lo que nos cuesta, lo que nosotros proyectamos en 100 bolívares, ya está en 50. Mira, ¿y los empleados de la alcaldía cómo van con los salarios? Del consejo y del consejo. Bueno, mira, no es fácil. Nosotros nos debemos a lo que nos mande presupuestariamente la ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuestos. Y bajo ese tabulador nosotros nos regimos. El salario nuestro es por vía ONAPRE. Viene ya tabulado, viene ya con su tabla y cada renglón. Y por eso se le paga. Sin embargo, nosotros a veces en el consejo municipal, dependiendo de algunas economías y todo esto, le vamos dando un bono bastante, no es muy considerable, pero para algo le da ayuda a los trabajadores y trabajadoras del consejo. Sin embargo, también nosotros le dotamos administrativamente, pues en el consejo municipal, todas las oficinas, usted va para cualquier oficina del consejo municipal, le dice cuál es la necesidad material y todo esto y le van a decir que está en cero. Todos tienen... O sea, tienen su material de trabajo. Su material de trabajo, que es importante, ¿no? Sí, todo. Mínimo. Claro, también nosotros le suministramos sus cafeteras, horno-microondas, aparte de lo material, pues, en cuanto a material de oficina, etcétera, etcétera. Tienen todo. Lo único que nos... Uno, pues, como presidente de la Cámara y como concejal y todo, quisiera, pues, que tuviéramos un sueldo ad digno para cada trabajador y trabajadora. Y en cuanto a los horarios y eso con la pandemia, también se han... Los horarios son flexibles dentro del consejo municipal, este, ya, de hecho, yo... Y ahorita está para el transporte. Nosotros nos reunimos con los directores y después con los trabajadores igualitos. Y, este, pedimos, pues, a cada director que hiciera un cronograma de trabajo, con toda la flexibilidad para los trabajadores que viven, este, en San Antonio y en Huacalpuro. Porque lo de Carrizal está más fácil, pero, sin embargo, tienen, este, sus horarios estipulados y flexibles para hacer su trabajo. Bueno, Luis, no te voy a dejar ir de este programa sin que hablemos de, también, del proceso electoral que convocó el Consejo Nacional Electoral. Y, precisamente, ya está en plena vigencia el cronograma de acciones. Los partidos políticos deberían estar en proceso de elegir a los candidatos a quienes van a participar. Me gustaría que tú nos cuentes, en el caso del partido al cual tú militas, que es el PSUV, si ustedes van a hacer algún tipo de elección interna o los candidatos van a ser impuestos, ¿cómo van a ser ustedes para elegir? Y, obviamente, si tú también vas a participar. Sí, bueno, mira, en principio, este, el pueblo de Venezuela, pues, y, más que todo, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela pidió, este, una consulta, una consulta, que se hiciera una consulta para acoger sus candidatos y candidatas en la distinta, este, bueno, este es una mega elección, gobernadores, alcaldes, asamblea legislativa y, este, consejo municipal. Y el presidente escuchó, pues, ese sentir de las asambleas que se hacían en los distintos municipios con las bases del partido, pues, y dieron la orden ya de que se hicieran una consulta, unas elecciones internas, pero, en principio son unas internas, pero después vienen abiertas. El 27 de este mes, simplemente se impondrá la voluntad de las bases, o sea, las bases del partido. ¿Van a ser una elección? ¿Y eso lo va a controlar el Consejo Nacional Electoral o no? En principio, la postulación la controla el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el día 8 de este mes, de, perdón, de agosto, este, es con el Consejo Nacional Electoral. ¿Y estas elecciones son internas? Estas son internas. Especialmente los militantes del PSU. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos 20 VCH en el municipio Carrizal. Y cada jefe de VCH convoca a todos los militantes para dicha escuela, por lo menos la escuela Víctor Padilla, la jefa de VCH, convoca a toda la militancia. Va toda la militancia del partido con su carnet. Y se abre un proceso de postulación. Por ejemplo, cada persona dice, mira, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser concejal, así. No. Se escriben. Sí, no. Tú levantas, por lo menos, se abre el proceso de postulación. En cada escuela. Entonces se para Deysi Oropesa y levanta la mano. La anotan. Se levanta otro, se levantan 10. O sea, todo el que quiera postularse se va a poder postular, que sea miembro de ese partido. No postular, no. Entonces a esa persona le dan dos papeles, ya establecidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay una caja de... Una urna. Para, sí, una urna para mujeres y una para hombres. Pero en el proceso le dan a ellos primero y se abre el proceso, las personas anotan en nombre elegible, en ese papelito que se les entregó, su postulado. Por lo menos Rafael Pérez, hombre, y otra María Ceballos, mete en... Pero eso, por ejemplo, para alcalde, para cada... Para cada uno de los padres. Para cada, sí. El proceso se abre primero con la de gobernación. Entonces colocan fulano de tal y fulana de tal. Lo meten en la caja. O sea, las personas van a postular a quien quieran ahí. Sí, postulan. Anotan el nombre. Postulan por lo menos... No hay lista, no es una lista que van a dar, sino que las personas anotan y la persona... Anotan el nombre. Después abren la caja y empiezan a colocar... ¿Y quién va a garantizar que eso sea como es debido? Van a estar ahí las... Sí, hay testigos, hay la misma gente que está, los mismos militantes son testigos. Y anotan rayitas, así como antes, las rayitas. No, primero viene el proceso de que esas personas que postularon se abren la caja y empiezan a colocar los nombres en la pizarra, por orden alfabético y por número. O sea, el que tenga la letra al barran va de primero. Oye, tú estás fino porque tienes aponte. El que tiene la zeta va por allá abajo y así pasa. Por lo menos el 1 y la zeta es el 10. ¿Y después qué hacen con esos resultados? Colocan eso tanto de mujeres y hombres. Entonces se abre el proceso de votación nuevamente. Se le entrega papel a todos los militantes que están ahí, pueden estar 100 militantes. Cada militante recibe el papelito y anota el nombre, el número del candidato que le gusta. Por lo menos a mí me gusta el número 1, coloco el número 1. Hombre. La mujer tiene el número, me gusta el número 1 o número 5 de la mujer, lo coloco el número 5 de la mujer. Y lo coloco en la... En la cabina. En la urna. De mujeres y de hombres. Después viene el proceso de conteo y van colocando en la pizarra, revisando voto por voto. Y colocan ahí. Ahí se sabe quién salió más postulado y ahí sucesivamente postulado. Eso va directamente, se levanta un acta y va directamente al partido. Y el partido es el que decide... El partido nacional. El partido nacional, después baja la lista para que las elecciones del 8 de agosto sean abiertas con todo el registro. ¿Y esos resultados van a ser publicados? ¿Quién es que el partido se lo guarda el resultado? No, tú puedes sacarle una foto en tu VCH, tú le sacas una foto al acta. No se puede sacar foto al voto, sino al acta. Otra cosa que es muy importante decir, que bueno, todo aquel militante que se desee de medir, está presto a que las VCH lo postulen. O sea, lo único que tiene que ser, está inscrito en el partido. Sí, sí. Está inscrito en el partido y las VCH si te quieren postular, bueno, bienvenido sea la postulación. Ok. ¿Y en el caso tuyo te vas a postular? ¿Tienen cuántos años de concejal ya? Yo tengo 16 años, cumplo el 8 de este mes, perdón, de agosto. Perdón, el 7 de agosto yo cumplo 16 años como concejal. ¿Y cuál es tu plan? Cuéntanos. Bueno, yo me debo a, y siempre lo digo, se impondrá la voluntad de las bases. Si las bases desean de que yo sea candidato a la alcaldía, bueno, ahí está mi nombre. Siempre, usted sabe que yo he estado en, en la política, pues aquí en el municipio Carrizal, he llevado un trabajo social muy, muy profundo, pues en las distintas comunidades y lo que decían, lo que decían. O sea, te vas a postular, o sea, vas a hacer postulaciones en las VCH. Ahí es lo que decían las bases el 27 de este mes. Y después lo que decida el pueblo de Carrizal el 8 de agosto. Y en el caso, por ejemplo, que las bases en estas primeras elecciones decidan dos candidatos o tres candidatos a alcaldes, esos tres candidatos van entonces a una elección abierta donde va a poder votar todo, así no sean miembros del partido Socialista Unido de Venezuela, por ejemplo, que si del pueblo patriótico, que son otras organizaciones u otras personas que quisieran votar. El que quiera ir a votar después, el día 8 de agosto. Y entonces ahí es que van a elegir el candidato oficial que va a ir a las elecciones de noviembre. Sí, de noviembre. El candidato que quede el 8 de agosto va a las elecciones del 21. ¿Y no van a tener candidatos de consenso en el Partido Socialista Unido de Venezuela? No, el consenso lo van a dar las bases. O sea, por ejemplo, la gobernación, esos cargos así que son más... No, ningún cargo va por consenso hasta el momento. El pueblo decidirá, o la militancia del partido decidirá quién va para las elecciones del 8 de agosto. Y el 8 de agosto se decide quién va a ser el candidato a las elecciones del 21 de noviembre. Sin embargo, el partido puede tomar alguna decisión. Sin embargo, pero la decisión, ya lo dijo el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, de que la decisión la toman son las elecciones impuestas por las bases. Bueno, vamos a llevarle el pulso a esa información. Aquí en la política, como se dice, pues, que a veces hay, como le dicen, delfín. Que no, es este, es este. No, aquí no hay candidato señalado por nadie. Aquí la voluntad del pueblo es la que va a decidir. Bueno, Luis, muchísimas gracias de verdad por esta interesante conversación. Como siempre, un gusto saludarte. Me gustaría ya un mensaje que tú quisieras ofrecer a la colectividad del municipio Carrizal. Y, bueno, recordarles que este programa usted lo podrá ver a través de nuestro canal de YouTube en Gente de Hoy. Sí, bueno, principalmente cuidarnos todos, cuidarnos todos. La pandemia está azotando, pues, nuestro universo. Y yo creo que cuidándonos, usando el tapabocas, el distanciamiento y todo esto, y teniendo paciencia porque si van a ser vacunados. Ya hay una orden del presidente de la república de que el 70% de la población será vacunada pronto. Y estamos en eso. Y, bueno, que en el Consejo Municipal estamos a la orden de, para usted y para todo el vuelo de Carrizal, en prestarles, pues, colaboración en lo que más nos competa. Y siempre estamos prestos para cualquier problema en nuestro municipio, en el Consejo Municipal. Gracias, Luis Aponte, presidente del Consejo Municipal de Carrizal, quien estuvo conversando con nosotros. A todos nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos, una vez más, estar con ustedes a través de la primera televisora de Los Altos Mirandinos, Mira TV. A nombre de nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Icero Pesa, nos despedimos, deseándoles una excelente tarde. ¡Gracias por ver el video! Informativo Mira TV está en ti.